Estás escuchando Castillón Confidencial. El Cierre Digital, el Catalán, a los amigos de Gran Vía Radio Barcelona, a otras emisoras que se quieren sumar y al canal de YouTube. Suscríbanse a todo ello y seremos felices. Si además quieren alguna información exclusiva, cada semana, cada jueves, publicamos un espacio exclusivo solo para abonados por menos de 10 euros. Tienen todo un mes de información exclusiva. Gracias porque ya son unos cuantos los abonados a ese canal a través de iVoox y otras plataformas lo pueden hacer. Lo cierto es que el primer programa exclusivo que realizamos tenía que ver con el chantaje que está haciendo el gobierno de Marruecos a Pedro Sánchez. Y de eso hay que hablar hoy. Porque solo así se explica que nuestro presidente del gobierno ya no tenga opinión propia. En España no manda él. Manda Marruecos. Marruecos le dice a Sánchez qué debe hacer, qué debe decir, qué debe votar en todo aquello que le afecta a su país. Y si cuidado, no lo haga tan bien en otras cuestiones. Más allá de olvidarse ya de un referéndum en el Sáhara, está empezando a intervenir como un verdadero ministro de exteriores. El rey de Marruecos se ha convertido en el nuevo ministro que maneja a Sánchez a su antojo. Lo más grave es tener imágenes con 37 muertos y escenas como esta de cómo maltratan a los moribundos. Gendarmes marroquíes dando porrazos a personas semi-inconscientes en el suelo, cogiendo a uno de ellos lanzándolo contra una valla. Malos tratos evidentes, golpes por todas partes. Los que no murieron aplastados en la avalancha, lo hicieron posteriormente por los golpes. En esta escena se ve como los gendarmes van pegando, golpeando a los que aún parece que respiran, como intentando acabar con sus vidas. 37 muertos que serán más, el gobierno marroquí solo 23. El cementerio de Sidi Salén, en Nador, con fosas donde se les entierra a toda prisa, sin autopsia, sin que un médico certifique causa de la muerte. Han cavado decenas de tumbas, sin avisar a los familiares. Algunos son muy lejanos de Sudán y de otros países, pero otros eran marroquíes y hubiese sido fácil avisar a sus familias. De eso nada. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos lo ha denunciado. Decir que también hay dos policías marroquíes fallecidos debido a la misma avalancha. ¿Saben cuántos agentes de la Policía Española estaban ahí cuando se produjo el ataque de los 2.000 emigrantes? 16. Solo 16 agentes para evitar que 2.000 entren. 133 lo consiguieron. La avalancha se produjo en una zona que le llaman el coladero. Son tres kilómetros y medio que Marlaska prometió blindar y nunca levantó vallas. De manera que hay como una vaguada. Cuando llegó ahí el inicio de este grupo de jóvenes, la policía marroquí les cercó y empezó a lanzarle gases lagrimógenos. Y se fueron aplastando unos a otros, intentando huir. Es tremendo porque el presidente del gobierno, en lugar de criticar, la acción, no pedir una investigación o callarse, dijo que la gendarmería marroquí lo hizo muy bien. Esto ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado. Y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marrocos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. ¿Se puede caer más bajo? Por favor, que confiese ya el presidente del gobierno cuál es el chantaje que están haciendo a él y a su esposa. Si tiene que ver con lo que aquí apuntamos. Hasta los periódicos franceses hablan ya de este chantaje. Son los negocios que levantó Begoña Gómez en Marrocos lo que han descubierto. ¿De qué negocios? ¿Es cierto que han ganado millones? Que lo explique, porque sólo así se puede explicar que un partido y un presidente del gobierno que cuando empezó pedía ayuda para el Open Arms, recuerdan aquel barco que se fue a Valencia con la mitad del gobierno a hacerse fotos con el Open Arms, ahora diga esto y acuse de todo a las mafias. Fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país de una manera violenta. Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos. Saben lo peor, que esperaba esta cumbre en Madrid de la OTAN para pedir una protección especial para Ceuta y Melilla, para poder decir, sí, de acuerdo, les di el Sáhara, pero era por esto, era para que Ceuta y Melilla estuviesen dentro del paraguas de la OTAN, que no lo están. Bien, pues cuando lo ha pedido el gobierno de Sánchez a la OTAN, la OTAN le ha dicho que no. No, que Ceuta y Melilla van a seguir desprotegidas. ¿Por qué? ¿Quién es el aliado principal de Marruecos? Estados Unidos. Y no quiere cambiar normas que puedan molestar a su aliado preferente, que no es España, sino Marruecos. En definitiva, no hemos conseguido nada, excepto lo que Sánchez haya conseguido callando la boca de muchos y olvidándose en la memoria colectiva de casi 40 muertos. Nunca en la frontera española de Melilla se produjo una masacre como esta, que merece algo más que una felicitación a los que ayudaron a matar. Esto está pidiendo a gritos una investigación ya. Mohamed Alami es miembro de la ONG Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí. Mohamed, bienvenido. ¿Qué sabes de lo que está pasando allí? ¿Cuántos fallecidos se calcula que se produjeron en la frontera? Bueno, hay bastante confusión. Hay una parte que son las ONGs que están diciendo que el número supera más de 30 fallecidos. Y bueno, de momento ahora Marruecos está respondiendo que han aumentado de 18 y ya están hablando de 20 y tantos fallecidos. Bueno, es una tragedia que nunca tendría que haber pasado, nunca tendría que haber pasado. Fue la avalancha, pero provocada por quién. ¿Tú te crees la versión de Pedro Sánchez que fue la mafia organizada y no tuvo la Gendarmería de Marruecos nada que ver más que felicitaciones? Bueno, yo sinceramente no me hables del presidente Pedro Sánchez porque no conocí un presidente. Bueno, prácticamente la última legislatura zapateros está apareciendo a este señor. Sinceramente no me merece ningún tipo de credibilidad este hombre ya, sinceramente. Lo que ha dicho no ha tenido un buen día. Yo creo que este hombre lo que tiene que hacer es, bueno, yo qué sé, España. Creo que es un país inteligente. Somos unos habitantes inteligentes y lo que tenemos que hacer es sacar a este hombre lo más rápidamente posible del gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué piensa Marruecos? El pueblo, no el gobierno. El pueblo de Marruecos de lo que ha dicho Sánchez. ¿Cómo va a estar? Todo el mundo está entristecido por esta tragedia. Pero tenemos que ver esta gente dónde estaba, ¿no? Esta gente se está congregando en los alrededores de Melilla, en los montes. Y yo creo que lo que tendría que haber hecho Marruecos, para mí, en mi opinión, es no dejar que se agrutine tanta gente ahí, no que haya tanta concentración de personas. Ten en cuenta que esas personas, que cuidado, yo si estuviese en la misma situación que ellos, yo también me arriesgaría, ¿vale? En buscar un mundo mejor, ¿vale? Son países, vienen de países, bueno, subdesarrollados, una pobreza extrema, no hay asistencia médica, en fin, todos sabemos lo que hay en estos países, ¿no? Pero estas personas se juntaron. ¿Por qué? Porque, bueno, contra más se junten, pues más fuerza van a tener. Y, bueno, ahí fueron todos a una. Es verdad que las mafias, que yo, más que mafias, creo que han sido ellos. Porque en los montes donde están estas personas, esto te lo puede confirmar Ignacio Cembrero, Soña Moreno, Javier Isluto, de la EFE, son personas que se agrupan por países de procedencia, ¿no? Entonces, bueno, se comunican en esos montes y dijeron, bueno, pues esta es la nuestra, vamos a aglutinarnos como hacen siempre. Y se juntaron ahí, pues más de 2.000 personas realmente iban armadas. Las imágenes están ahí, iban con palos, iban con garcios. Y no olvidemos también, Albert, que han muerto dos policías marroquíes. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Es decir, que claro, ahora, eso tampoco justifica, luego, la carga violenta a consecuencia de esas muertes que ha tenido la gendarmería y la policía y las fuerzas auxiliares de Marruecos, ¿no? Esa actuación, bueno, sí, tiene que ser en proporción a la fuerza reemplada de estos señores, vale, perfecto, y tal, pero luego la asistencia médica tiene que ser una prioridad, ¿entiendes? Mohamed Alami, un abrazo, fuerza a la gente de Marruecos, cuídate. Un saludo a todos los que nos escuchan, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta ahora. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. La noticia la va a contar. Serafín Giraldo, pero si se preguntan por qué en las últimas 12, 24 horas esta noticia no ha aparecido en televisión, es por algo que yo les voy confesando cosas que me han sucedido en mi vida, y una de ellas es que la televisión pierde audiencia cuando se habla de niños que pierden la vida. Paso con el caso de Jeremy Vargas, esa criatura con una familia espectacular en Gran Canaria. Ocurrió con Madeleine mientras se creía viva. Era noticia de portada cuando más o menos se calculó que había fallecido, desapareció. ¿Por qué? Porque no les gusta a los telespectadores tener informaciones en los que acabe mal una historia con un niño. Si el niño acaba salvando la vida, le prestan atención. Si el niño acaba perdiéndola, desaparece la noticia. Y eso no es justo para empezar por las víctimas. No es justo con esas criaturas y sus familias que no solo pierden la vida, sino que además ven ninguneada la información por una pura cuestión de share, de audiencia, de que me desconecten o me conecten más o menos espectadores. Es una de esas dictaduras que la televisión no explica y de la que forma parte el espectáculo. Porque hay todo ese espectáculo. Bueno, como aquí creemos más en la información que en el show business, le hemos pedido a Serafín Giraldo nos cuente qué ha ocurrido en Portugal. Serafín, inspector de policía, portavoz de H50, adelante. Muy buenas, Albert. Yo siempre digo que los sucesos, los delitos de un país son los que marcan la diferencia o marcan si ese país está desarrollado en vías de desarrollo. Pues bien, los hechos que relatamos hoy no dejan en muy buen lugar a Portugal. Se trata de la muerte por torturas, la muerte por palizas, la muerte salvaje, la muerte que acabó desfigurada, además de una niña de tres años. Una madre, la madre de la niña, había contratado los servicios de una hechicera, una supuesta bruja, por 400 euros. Al parecer se conocían. El hecho de que hubiera desavenencias entre ellas y de que la bruja no cobrara esa supuesta deuda hizo que esta mujer, la bruja, junto con su marido de 53 años, ella tenía 50, y su hija de 27 años, que actuó como encubridora, secuestraron a la menor, una niña de tres años, para requerir el dinero a su madre, para obligarle a pagar el dinero a su madre. Llegaron a decir que la niña no salía de su casa mientras no se pagara la deuda. Cinco días la tuvieron encerrada, cinco días torturada, cinco días con enormes sufrimientos para la niña. En el entierro, en el velatorio, llegaron a abrir la caja, por curiosidad, imagino, los familiares de la niña, y se volvió a armar. Se volvió a armar porque la vieron completamente, reitero, desfigurada, y hubo gritos hacia la madre, muchísimos reproches por parte de la abuela. En definitiva, un hecho atroz. La madre, el perfil de la madre, es madre de otros seis hijos, de seis hijos en total, cuatro están con sus familiares, tiene cierta desestructuración, el mayor está en una institución de Portugal, y esta menor de tres años estaba con ella. La madre mintió, la madre mintió durante la situación de la niña, porque esos cinco días en que estuvo siendo torturada, ella decía que si estaba o no, que si estaba de vacaciones. Ella, de alguna manera, trataba de ocultar a estos asesinos con la idea de satisfacer, imaginamos la deuda, porque si no, no tiene sentido que ocultara los hechos. Los asesinos se hacían pasar por brujería, por brujos. Y eso nos hace pensar una reflexión. Estas personas se siguen anunciando aquí en España a través de redes sociales e incluso tienen canales propios de televisión. Si nos estamos preocupando de situaciones o de legislar el aborto, nos estamos preocupando de legislar la prostitución, ¿por qué no nos atrevemos a abordar este tema? Si es ciencia, dejémosles. Pero si no es ciencia, es una estafa. Y habría que evitar esos anuncios. Realmente es preocupante y desde mi punto de vista debería generar debate social. Portugal está aquí al lado. Gracias, Serafín. No te falta razón. Nunca se ha abierto ese melón de la publicidad de productos científicamente indemostrables. Y si existe algo que científicamente se pueda demostrar, si no estaríamos rozando la estafa. Lo de Portugal es otra cosa, de todas formas. Eso es pura delincuencia salvaje y que la ley y la mayor de las penas caiga sobre esa familia. Hemos creado el Jardín del Mar. Lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista. Innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún. Único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Señores, la actualidad es la que es y queremos saber por qué es así. Es uno de los objetivos de este espacio. Y de nuevo, la Audiencia Nacional ha ordenado al juez García Castellón que archive la investigación a Podemos y su financiación de Venezuela tras las revelaciones en sede judicial de Pollo Carvajal, de Hugo Carvajal, el que fue jefe de los servicios secretos. La Fiscalía, hay que decir, se opuso siempre a esta investigación desde el principio. Es evidente que la Fiscalía, controlada como él mismo dijo por el gobierno, hay investigaciones que deja hacer y otras que corta de raíz. Y esta es una de las que corta de raíz. La lógica nos hace pensar que por mantener al socio de gobierno a Podemos votando los presupuestos y lo que ellos digan. Pero es que llevamos ya mucho tiempo que cada vez que se abre una investigación, aunque haya testigos y documentos, se acaba cerrando. Queremos saber por qué. David Placer, periodista venezolano que lucha desde la frontera española. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Albert. Gracias por invitarme a tu programa de nuevo. Muchas gracias. ¿Cuántos casos similares a este se han archivado ya? Un montón, ¿no? Bueno, la justicia española no actúa con celeridad precisamente, sino todo lo contrario, con bastante dilación, con todos los casos de corrupción chavista que se están investigando en España y también en Andorra. Hay 50 imputados, Albert, de los cuales solo dos han sido extraditados, un bolichico menor y la enfermera de Chávez que ascendió a Tesorera de la Nación. Ya sabemos que era enfermera favorita de Hugo Chávez y de allí terminó controlando los recursos de todo el país. Falta por extraditar también, que previsiblemente se haga, su esposo, que era el guardaespaldas, el edecán de Chávez. Salvo esto y un ahorcamiento bastante turbio que ocurrió de uno de los testigos de corrupción de Petróleos de Venezuela, caso que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, se suicidó el día después de haber declarado a el magistrado Ferraz, Santiago, perdón, Santiago Pedraz, que iba a colaborar con la causa, lo dijo un viernes y el sábado siguiente aparece misteriosamente ahorcado. Salvo estos, digamos, estos tres casos puntuales, el resto es de imputados que no se termina de decidir su estatus, que están en plena libertad. Esta semana pasada, uno de ellos, Luis Fernando Boutef, argentino, y que es señalado por hacer negocios con los sobrinos de Maduro, aquí en España y en Europa, pues fue arrestado en Suiza. Es decir, son las autoridades suizas las que lo arrestan porque aquí en España está siendo investigado desde hace muchísimo tiempo y las causas no avanzan. El sobrino de Maduro, la enfermera, el guardaespaldas. Señores, estamos hablando de 50 imputados que viven o en España o en Andorra. La pregunta es ¿por qué aquí tantos? Porque si es por el idioma, hay muchos países en el mundo que hablan castellano. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque están más protegidos. Bueno, esa es una de las teorías, Albert. Efectivamente, otras les encanta también vivir a España y vivir de las mieles de un país desarrollado, de un país que no tiene los gravísimos problemas que ellos han ocasionado en el suyo. Pero bueno, hay muchísimo. La propia fiscal, la exfiscal hecha vista que luego fue perseguida, también está aquí. Eligen España como destino por, entre otras razones, porque les encanta vivir y Estados Unidos, pues allí sí afrontan otro tipo de consecuencias. Ya sabemos que los procesos judiciales son mucho más severos y no disfrutarían, como lo hacen aquí, pues de esa libertad bajo fianza plena que utilizan en algunos casos, como en el caso del pollo Carvajal, para fugarse. Sí, sí. Totalmente. Señores, ya saben los motivos del ahorcamiento se suicidó el día después de querer colaborar con la justicia. ¿En qué prisión, recuerdas? No, él estaba también en libertad bajo fianza, Juan Carlos Márquez. Estaba en casa. Sí, se suicidó en su propio domicilio. Era hombre de confianza del exar petrolero, amigo personal de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, que él sí está en Italia, protegido por Italia, colaborando con grandes energéticas en ese país. Él está colaborando también con el pollo Carvajal. Es de esta casta chavista que fueron purgados por Maduro y que ahora están enemistados con Maduro. Casi todos ellos eligen Europa, salvo algún caso puntual, un par que están en Estados Unidos, casi todos eligen Europa y casi todos eligen España y ofrecen, bueno, han logrado todas las dilaciones posibles para evitar ser extraditados. ¿Tendrá que ver que Podemos esté en el gobierno? ¿Crees tú? Bueno, pues fíjate la batalla judicial que incluso aquí en la Audiencia Nacional no sé, allí sabrás tú un poco más Albert, no sé si tiene precedentes, pero esta batalla judicial entre el juzgado 3, el magistrado Guevara y el 6, García Castellón, precisamente porque el pollo Carvajal comenzó a tirar de la manta y entonces quien fuera su abogado, Baltasar Garzón, que no debemos olvidar, es novio, compañero sentimental de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado, pues fue abogado del pollo Carvajal, quedaron mal, es decir, hubo allí una pelea, un conflicto y después de ese conflicto entonces acusa al pollo Carvajal de que Baltasar Garzón recibe directamente dinero de Venezuela, algo que no es un secreto porque Baltasar Garzón es abogado aquí de Petróleos de Venezuela, además es abogado de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro que fue apresado en Cabo Verde y que ese sí fue extraditado y ahora está colaborando con la justicia de los Estados Unidos, de modo que ya de entrada la Fiscalía Española con esos lazos amorosos que tiene su máxima representante Dolores Delgado con el principal abogado del chavismo en Europa, pues ya son sospechosos. Es vergonzoso. Lo que cuentas es tan vergonzoso que en cualquier país por mucho menos esa fiscal habría salido por piernas de ese cargo. David Placer, un abrazo, muchísimas gracias compañero. Un abrazo a ti, Albert, gracias. El principal abogado de los chavistas, pareja sentimental de la Fiscal General y claro, Fiscalía no denuncia, deja hacer y todo prescribe o se archiva y seguimos sin saber la verdad de la financiación de Podemos. Radiotelefono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi. Más información en rttm.es Recuerdan a la ministra de Sanidad, líder del PSOE, Leire Pajín, que mal recuerdo, les he traído ahora, ¿verdad? Ustedes que pasaban un buen día. Bueno, pues Leire Pajín, que sigue enchufada lógicamente después de hacer la pelota como la hizo a Zapatero, hizo famosa una frase, esta. Le sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea. ¡Ja, ja, ja! Es maravilloso, no pararía de escucharlo. Bueno, gracias a hacerle tan bien la pelota a su jefe. Ahora está colocada en el Instituto Salud Global que está en Barcelona y paga la Generalitat y la Caixa y Cójanse Fuertes presidenta de la Red Española de Soluciones del Desarrollo Sostenible de la ONU que hace nada pero está colocada y es perfecto. Lo digo porque les traigo yo el mal recuerdo de Leire Pajín. Bueno, porque hemos vuelto a a esta conjunción interplanetaria. Sí, sí, en las últimas horas. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Precisamente el primer asunto que les voy a relacionar tiene que ver con la seguridad de nuestro país. Es una cuestión de nomenclatura pero tiene el trasfondo de una apuesta estratégica de este Gobierno por una industria importante como es la industria aeroespacial. Lo que hacemos es pasar la denominación del Ejército del Aire a denominarse Ejército del Aire y del espacio. Se trata de hacer más visible el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno por adaptar todos los dispositivos y en este caso la defensa de nuestro país a una nueva realidad, a los nuevos desafíos que tenemos ante nosotros. Ya la estrategia de seguridad nacional se refería Tras 83 años el Ejército del Aire cambia de nombre por órdenes de Zapatero. Lógicamente Margarita Robles que ya no sirve para tener opinión propia está bajo tierra intentando no dar la cara a este espectáculo. 83 años. Y el Ejército del Aire ahora se llama Del Aire y del Espacio. Ricardo Rodríguez conexión interplanetaria ¿dónde estás? ¿Ahora mismo en qué planeta del sistema solar? Estoy en estos momentos intentando contactar ya no con Pedro Sánchez sino con el Capitán Kirk y abriendo los dedos para los que tienen una edad como yo abriendo los dedos como Spock que los ponía El Comandante Spock Comandante Spock que tenía que ya coser en la oreja. Eso mismo, eso mismo y me estoy sintiendo más friki que nunca. De verdad que somos el primer país que tenemos Ejército del Aire y del Espacio. Eso es maravilloso. Le faltaría yo creo de verdad Sánchez de Ejército del Aire del Espacio y del Más Allá como Bud Lightyear ¿por qué no? Es precioso eso. Patricia Suárez que quería ser miembro del Ejército estudió astronauta quería ser de joven también ¿cómo estás Patricia? Bueno yo estoy en otro planeta ¡Qué suerte tienes! Por eso mi voz es diferente ¿ves el sonido este? de sonido interplanetario que nos estáis mandando. Se nota que no has pagado el teléfono este mes también. Pero ¿qué te parece que ahora se llame Ejército del Aire y del Espacio? ¿Es una buena idea? Bueno la verdad es que se van cambiando los nombres de los ministerios los nombres de los ejércitos desconozco porque el tema de ejército no es uno de mis preferidos desconozco cómo se llaman otros países yo no sé cómo se llamarán Estados Unidos o en Rusia del espacio en ninguno lo que tienen es la NASA o claro tienen la agencia espacial efectivamente pero a lo mejor en España son los militares los que se encargan de estas cosas o no no lo sé pero a ver Patricia por definición el espacio exterior empieza a partir de los 100 kilómetros de altitud es así es una convención internacional quiere decir que nosotros tenemos militares que vuelan por encima de los 100 kilómetros de altitud y por eso somos del espacio pero los quiere tener ¿pero cuándo? ¿pero cuándo? ¿pone el nombre cuando los tengamos? ¿pone el nombre cuando los tengamos? es que me parece absurdo la verdad no tengo ni idea España no está en ninguna misión espacial no forma parte de ningún equipo me refiero a nivel ejército claro porque a lo mejor a nivel académico ya sabes que presentó esta agencia interespacial española y a partir de ahí lo quiere cambiar todo esto es ruido de cara a las elecciones y oye si de ley de página aquí no hemos aprendido nada seguimos siendo el ombligo del mundo pero yo creo que es divertido que estas ruedas de prensa sean así las ruedas de prensa de la portavoz del gobierno se han convertido en un fenómeno muy curioso miren la última estaba Irene Montero sentada a su izquierda y Irene Montero y el gobierno Sánchez están en plena guerra en estos días además porque la mitad del gobierno está en las manifestaciones contra la cumbre de la OTAN y la otra mitad organizando la cumbre bien llega preguntas a Irene Montero que hace Isabel la portavoz responder ella por Irene y callarle la boquita a la Montero escuchen le contestaré yo a todas las a todas las preguntas las deliberaciones del consejo de ministros les recuerdo que son que son secretas y no nos pronunciamos sobre sobre ellas si no ha respondido entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz y si es así bueno pues simplemente por conocer no tenemos nada que añadir uuuh que mal rollito mal rollito hoy al acabar esta rueda de prensa aquí cruzaron cuchillos no te quepa duda lo que pasa al ver y retomando un poco lo que tú comentabas antes a mí me parece que tú decías a mí me parece gracioso o simpático hombre pues sí mira que quieres que te diga si esto estuviéramos hablando en el 2014 o en el 2017 cuando la economía iba bien yo te diría bueno pues vale pero con la que está cayendo ahora se tiene que decir semejante tontería semejante gilipollez si quieres distraer al público dedícate a otra cosa los payasos de la tele o vete a González o haz lo que sea pero deja de ser presidente de este gobierno ay Josefina tiene una pregunta para ti Patricia Suárez ya saben que es presidenta de a su fin la asociación de usuarios financieros y de además del consumidor en todos sus aspectos dice que con la subida del precio de la luz hay bares que te están cobrando el hielo y que cuando hasta ahora no lo hacían ahora lo justifican porque a ellos se le ha multiplicado el gasto por tener congeladores y neveras la pregunta es te pueden cobrar el hielo ella pidió un vaso de agua con hielo y le cobraron un euro por el hielo entonces dijo pues démelo sin hielo y no le cobraron nada era agua del grifo ocurría creo en Pamplona ¿se puede cobrar el hielo de cualquier refresco o no? bueno esto es una es una treta realmente no te pueden cobrar una vez que tú te sientas en una mesa sea interior o exterior tú no estás pagando el precio ni del agua ni de la Coca-Cola ni del café que te pongan lo que estás pagando es en buena parte el servicio y el servicio incluye unos hielos ¿qué ha pasado? que en España los bares no estaban obligados a ofrecer agua del grifo de manera gratuita esto es algo que en otros países se hacía muchísimo nos sorprendíamos mucho cuando viajábamos a Europa a Francia y tal que lo primero que te hacían era ponerte una botella de agua de grifo ahora se les ha obligado pero es que esto depende del lugar de España si te lo pongo exacto te iba a decir en Valencia, en Murcia o en Cataluña te mueres eso es verdad eso es totalmente cierto no en otros lugares de España se pueden permitir beber agua déjame que te lleve la contraria déjame que te lleve la contraria primero se puede cobrar todo lo que uno quiera lo único que te dice la ley de comercio es que esté especificado en algún sitio es decir que previo tú a pedir ese producto tengas la información suficiente si en la carta pone que se cobrara el hielo el restaurador puede hacerlo eso es la única cosa lo que no pueden es darte un servicio nuevo a un precio nuevo sin avisarlo segunda cosa pero también lo entendería con el aumento de energías insisto que en España no se pone agua gratis yo te diría en el sur no te dan un café sin un vaso de agua esto vaya depende del lugar depende del lugar si has ido a Sevilla a Málaga a Cádiz a Granada donde sea tú pides el cafelito y te ponen el vaso de agua aunque no lo pidas quiere decir que siempre te lo ponen o sea que no es una cuestión de que el que se queje se quejará si previamente no le han informado de ese servicio costaba eso si es así tiene toda la razón si no se lo pueden cobrar tengo tantas preguntas que haceros y los oyentes tienen algunas más pero hemos de analizar tú eres economista Ricardo analicemos qué ha ocurrido con el plan de recuperación que puso en marcha que presentó en Consejo de Ministros este pasado sábado Pedro Sánchez ya sabemos cuáles son las normas básicas lo de los 200 euros pero claro me he mirado los 200 euros los paga alguien que no tenga ingreso ninguno que no cobre el paro que nadie trabaje vamos las condiciones son para que los los cobren los más desfavorecidos entre los desfavorecidos me parece muy difícil rebaja del IVA de la luz 5% rebaja del precio de abonos de transporte subida de las no contributivas unos 60 euros de media al mes límite de precio máximo de la bombona de butano y el impuesto a las eléctricas el año que viene en general qué te parece con la que está cayendo estas medidas y nada es lo mismo tú has dado la clave en un par de temas lo de los 200 euros el titular es 200 euros para los más desfavorecidos pero luego empiezas a leer la letra pequeña que entre todos los que alguien pueda cobrar claro que todos los intervinientes no tengan ingresos por más de 14.000 euros o no tengan patrimonio por encima de 43.000 como haya dos que tengan coche ya me ha ya lo hemos fastidiado ya tenemos más de 43 quiero decir al final esto o por ejemplo que no no esté recibiendo ningún tipo de pensión sea de lo que sea una pensionista que esté pasándolo mal pues no va a poder recibir estos 200 euros al final hay tantos peros la gran medida mantener las mascarillas al 4% pero vamos a ver si ahora se ha reducido el coste la compra perdona no el coste sino la compra de las mascarillas en un 90% que medida es esta o mantener que la seguridad social no sé de ciertos sectores que son el de la pesca el agrario y el de transportes les han dejado la prórroga hasta el mes de septiembre al final nada es que es mucho humo y poca realidad Patricia igual o no pues a ver yo estoy bastante de acuerdo con Ricardo por un lado las medidas son insuficientes por otro además la aplicación de las medidas no son inmediatas con lo cual no vamos a ver los cambios inmediatamente hay medidas que empiezan a aplicarse en septiembre otras en enero del año que viene es decir se van a aplicar tarde y por tanto dejaremos que la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más gorda para mí es muy muy difícil yo no soy economista yo no sé qué se debería hacer pero lo que sí que tengo claro es que me parece poco y sobre todo con una gradualidad en la aplicación que la va a hacer bastante ineficiente ya hay tú no eres economista pero tienes amigos y hoy te voy a tirar de la lengua para que me hables de alguno de tus amigos no te cuento más todavía primero quiero que escuchen porque Sánchez concedió una entrevista posterior a la rueda de prensa en la que dice que su gobierno es víctima de una conspiración a ver si yo no recuerdo mal Ricardo el acercamiento de Pedro Sánchez a las empresas del IBEX es total ha celebrado infinidad de reuniones con ellos hay buena sintonía de hecho las empresas del IBEX quieren a Sánchez porque la otra parte del gobierno es Podemos con la que no pueden hablar bien pues a pesar de ello Sánchez dice que no que hay una conspiración contra él escuchen gobierno al que se le golpea mucho este gobierno de coalición progresista se le golpea mucho porque somos un gobierno incómodo porque nunca olvidamos para quién gobernamos y sabemos muy bien quiénes son los que no quieren que se cambien sus privilegios y que esos privilegios se vean alterados con lo cual creo que es oportuno abrir el debate y hacer políticas que como he dicho antes planteen un reparto justo de las cargas de los costes de la guerra y del alza de los precios de la energía este es el gobierno que abrió por primera vez el debate en Europa sobre los beneficios caídos del cielo está diciendo que es incómodo para empresas del IBEX para grandes economías del país tira hacia las eléctricas apunta hacia ellas y que por lo tanto ellos manejan medios para acabar con este gobierno Patricia ¿tú crees que hay algo de eso? Parece más bien que estuviera defendiendo a la otra mitad del gobierno ¿no? porque realmente es verdad que las medidas más criticadas han sido las que han venido apuntadas por el equipo de Podemos entonces pareciera que se estuviera que estuviera asumiendo esa parte porque realmente yo estoy contigo o sea el IBEX entre entre Sánchez y Podemos pues obviamente prefiera Sánchez es que es lógico es evidente Patricia pero fíjate una cosa el estilo de Sánchez siempre es el mismo yo cargo contra ti seis meses antes de que al final acabe no haciéndote nada es decir yo me cubro delante de mi electorado y digo que las eléctricas van contra mí y ya verás tú como la medida de la subida de impuestos de principios de año al final no va a ser prácticamente nada o encontrarán un mecanismo igual que el que han encontrado ahora con el gas que es el que lo acabamos pagando el cliente el cliente final Sánchez no tiene ni el valor ni los arrojos para meterse con que se tiene que meter entre otros motivos otras razones porque tampoco tiene claro por qué tiene que meterse con ellos cuando habla de que les han subido los beneficios un porcentaje habla de oídas habla de tirón porque cuando lo aterriza cuando lo aterriza un técnico y te dice oye pues mira esto puede haber subido por aquí pero baja por aquí por aquí te das cuenta que la realidad es muy diferente yo creo que este gobierno no es incómodo es no operativo y es no eficaz y podemos decir muchísimas cosas pero que es incómodo bueno sí incómodo para los ciudadanos que nos está agobiando y ahogando vamos a los amigos o conocidos de patricia a ver patricia no te pongas nerviosa sí sí me pongo nerviosa no no porque ya sabes por dónde voy ¿verdad? a ver Teresa Rivera vicepresidenta tercera ministra del gobierno es la encargada de la regulación energética ¿quién ha de controlar que haga bien la regulación energética Teresa Rivera la comisión nacional del mercado y de la competencia ¿quién es el consejero de la CNMC? el marido de Teresa Rivera Mariano Bacigalupo es decir el marido ha de controlar ha de supervisar que la regulación energética de su mujer de la ministra esté bien hecho como no va a estar bien hecho si es su esposa ¿no te suena mal esto? lo digo porque tú conoces la pareja ha sido muy muy criticado tengo que decir que los dos nos gusten o no las decisiones de la ministra técnicamente los dos son muy buenos otra cosa es que estemos viviendo una crisis energética mundial y también tengo que decir que Mariano Bacigalupo ya era consejero cuando se nombró a la ministra entonces probablemente ahí uno cabría preguntarse si no debería haber dimitido de ese puesto o si debería abstenerse y pasar a la sección de competencia porque sabes que el consejo tiene la parte sectorial y la parte de competencia el problema es que si se pasa la parte de competencia él no es experto en competencia él es experto en energía entonces se perdía todo el sentido de por qué fue nombrado ha habido mucha polémica con esto fue aprobado realmente tampoco desde la oposición se ha criticado mucho tengo que decirlo solamente lo critican algunos medios de comunicación pero sí que es verdad que hay que yo me quiero imaginar que sí que hay conflictos porque claro la autoridad la CMC debe ser independiente y tiene que tener capacidad para poder criticar o poder corregir al gobierno al ministerio que toque porque también llevan telecomunicaciones y también llevan otras cosas y que parece que es extraño difícil que en estos casos no no se lo piensen dos veces lo has hablado lo has hablado con la pareja esto no yo estas cosas no las hablo con la pareja no no ni muchísimo menos además que yo tampoco tengo una relación tan estrecha con la pareja ya ya yo estas cosas no no es curioso porque esta información tiene razón la mayoría de medios la han pasado por encima sin darle mayor importancia incluso el partido popular no ha hecho de esto una bandera no lo ha hecho ha habido cambio de cromos yo me guardo esto tú te guardas un par de audios de villarejo algo así vete a saber a ver la verdad es que técnicamente cuesta trabajo encontrar o sea Mariano Bacigalupo es una persona muy respetada dentro del sector de la energía porque técnicamente es muy correcto entonces esto también influye que no se haya puesto al amigo de que no tiene ni idea entonces cuesta trabajo sin duda pero a la mujer del César además ha de demostrar que es honrada aunque la honradez se la suponga y es muy raro que el marido tenga que supervisar en su cargo que es público el trabajo de su mujer que es la ministra es feo es feo simplemente a mí tengo que decir que es un consejo que está compuesto por mucha gente y que no está solo forma parte de ese consejo es un consejero de un grupo exacto ¿cómo te huele esto Ricardo? sin entrar a valorar porque no conozco el tema en profundidad en cuanto a la si están comportándose de manera ética o no ética porque no conozco los detalles a mí se me ve feo yo creo que si es así como dice Patricia tenía que haber sido él era consejero antes pues en el momento que ella la nombra ministra o la propone como ministra se sientan los dos en el matrimonio y toman una decisión o tú dejas de ser consejero o yo digo que no a ser ministro es que sería lo lógico pero yo creo que eso sería lo lógico eso sería lo lógico otra cosa yo no le estoy acusando a nada a ninguno de los dos no, no, no desconozco nada es evitar que puedan acusarte creo yo es un tema de formas es preventivo es preventivo es un tema exacto es un tema de formas bueno y ahora me contarás por qué Sánchez le ha querido hacer a Indra lo que Rusia-Ucrania vale invadirla porque están pasando cosas en el mundo de la economía que asustan pero primero un bichí catalán por favor con mucha energía con fuerza con burbujas con limón con hielo no hay bebida más refrescante para soportar los calores que llegarán este verano aquí le ofrecemos información privilegiada y también los mejores productos del mercado entre ellos bichí catalán no deje de consumirlo con ello nos ayuda a mantener este programa este podcast y cualquier duda nos escribe albertcastillon7 arroba gmail punto com ayudas clientes por ejemplo Patricia el otro día me preguntaba ¿te han dejado alguna herencia? no pero podríamos negociarlo ¿verdad Patricia? también lo que nos falta menos subvenciones públicas que no queremos el resto lo que quieran ustedes las cosas como son albertcastillon7 arroba gmail punto com bichí catalán aguabuena si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi o con tu mascota o con un bebé y su sillita de paseo ningún problema lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad que son propiedad de los taxistas locales no de multinacionales o fondos de inversión y todo al mejor precio garantizado descárgate la aplicación de Pide Taxi un saludo a los seguidores en Extremadura que los hay y enhorabuena por ese falso tren de alta velocidad que han inaugurado estos días tú has ido a Extremadura Ricardo en coche claro porque al final si, he ido en coche se va más rápido ¿no? está tan desconectado tan mal comunicado pero bueno igual que Almería y muchos lugares de España que están mal comunicados en Extremadura estrenan un tren de alta velocidad que es mentira y es un albia de los de Galicia tuneado para que parezca un ave ni siquiera va por vías electrificadas sino con diésel y en el tramo Badajoz Plasencia que son 170 kilómetros tarda dos horas o sea como un coche es una cosa le han hecho al tren le han hecho al tren lo que tú y yo le hacíamos al 124 cuando éramos jóvenes que le poníamos el alerón y parecía que era un yo cuando era joven no existía el 100 tú eres mayor que yo Raúl Mellado ¿cómo está Guadalajara? ¿qué tal? muy buenas Albed pues bien la verdad tenemos algunos comentarios sobre este nuevo paquete de medidas presentado por el gobierno y más o menos van por el mismo camino que lo que han opinado tanto Patricia como Ricardo los oyentes han dado su punto de vista e incluso algunos nos han dejado medidas propuestas por ellos mismos como la del primer comentario que es de Carmen Fernández y dice en mi opinión la medida sería de verdad la la uff repito empiezo empiezo desde aquí en mi opinión en mi opinión la medida seria de verdad sería eliminar las autonomías y reducir la enorme cantidad de políticos que tenemos seguro que algún dinero nos ahorramos el siguiente es de Mauricio que dice me subieron el alquiler 100 euros mensuales pago el doble de luz aún estoy esperando las ayudas COVID y la gasolina sigue carísima vamos que no se han respetado ninguna de las medidas Joaquín Rodríguez dice ninguna de esas medidas servirá para reducir el IPC pero sí para una bestial subida de la deuda pública Francisco Ruiz dice ayuda de 200 euros para los autónomos porque eso de reducir la mensualidad que es lo que hay que hacer no lo valoran me encantaría ver como los más de 3 millones de autónomos se dieran de baja y pararan este país José Galera dice el gobierno más mentiroso y traidor a su país el más manipulador intolerante y sectario es increíble como intentan poner más y más ayudas que al final nunca llegan a las familias españolas luego tenemos uno último de Andoni García que dice solo digo una cosa en 2011 durante todo el año el precio del barril de petróleo estuvo a más de 120 euros como ahora en esa época se pagaba el diésel a 1,30 euros y ahora a 2,16 euros ¿cómo es posible? gracias Raúl miren les doy un dato un titular el gobierno español ha dejado de repartir 18.000 millones de euros en subvenciones a empresas el 60% de lo que nos dio la Unión Europea los famosos fondos Next Generation no se han gastado ¿por qué? porque la convocatoria estaba mal diseñada porque no se enteró nadie porque los requisitos eran muy exigentes porque el plazo era muy corto ¿quién recibió de empresas incluyen eso autónomos algún tipo de ayuda? el 33% de españoles el resto la gran mayoría ni un euro Ricardo llevas denunciando esto meses aquí meses meses yo desde la primera transferencia que hizo Europa que fue en septiembre del año pasado de 9.000 millones de euros y que la complementó con otras de 19.400 en el mes de diciembre del año pasado también yo que estoy en contacto con el tejido empresarial lo que todos me comentan lo mismo la imposibilidad de llegar a estas ayudas primero porque no hay convocatorias para llegar la primera así un poco grande está siendo lo del kit digital pero que ya un día hablaremos se tenía que haber abierto ya se tenía que haber publicado ya a día de hoy en el BOE el segundo tramo para empresas entre 2 y 9 trabajadores y aún no está publicado quiere decir que esto nos vamos a ir a finales de julio o principios de septiembre quiero decir al final se están quedando con el dinero ellos han recibido el dinero lo tienen en cuenta corriente y no lo están repartiendo que era su obligación las causas yo tengo mis razones y ya te las he dado más de una vez este estado igual que el estado ruso está quebrado y están pagando con este dinero el diario y si no lo hicieran de esta manera no podrían pagar muchas de las cosas que están pagando en un minuto ¿por qué el gobierno quiere quedarse con el poder en Indra en la empresa Indra? bueno para que nuestros oyentes lo entiendan ¿qué es Indra? Indra es una de las 100 mayores compañías mundiales en el sector de la defensa y la seguridad y es una compañía española desde que el gobierno de Sánchez entró tuvo una fijación por esta compañía lo primero que hizo fue cargarse al que era en ese momento presidente que era Fernando Abril Martorey y puso a un hombre de paja que se llama Marc Mutra que es íntimo íntimo amigo de Illa del PSC ¿cómo consiguió meter a un tipo que no tenía ninguna experiencia en gestionar empresas de estas? llegó a un acuerdo con cinco consejeros independientes y les dijo oye mira vamos a poner a un presidente que no sea ejecutivo porque queremos darle otro cariz y que sea el consejero delegado el que lleve en la compañía y cinco consejeros que fueron Alberto Terol Carmen Raqueta Ana de Pro y Enrique le vaya entraron y dijeron oye de acuerdo te lo compramos y curiosamente el jueves pasado hubo una jugada muy rara una de las uno de los socios que es Amber Capital que curiosamente es el principal accionista del grupo Prisa ya te va atando todo hizo una nueva propuesta en el orden del día que era la destitución de estos consejeros que habían apoyado al PSOE a poner a este hombre de paja a Mark Mutra en Indra y se los cargaron se los cepillaron pero sin razón alguna ni porque lo hubieran hecho mal ni porque se hubieran equivocado sin veces se lo han cargado lo que quiere el partido socialista y sabe que controlar la mayor empresa de seguridad española y una de las 100 más importantes a nivel mundial le supone tener el control de la información al ver el control de la información Indra es una caja de Pandora bien llevada puedes hacer muchísimas cosas con la tecnología que tiene y está presente en más de 60 países cuidadín es una de las grandes aliadas de los servicios de inteligencia no solamente españoles sino de otros países por todo eso el PSOE quiere hacerse con el control de Indra y lo que hizo el jueves pasado fue un auténtico golpe de mano no voy a decir golpe de estado sino golpe de mano ¿estás diciendo que Sánchez está manejando Indra para que acabe en manos de prisa? sí y no solo de prisa sino de prisa de Sapa Placencia que es otra empresa controlada también por gente muy afina al Partido Socialista y por una que es clarísima que es la SEPI que está controlada por el Ministerio de Hacienda ay Patricia qué miedo me dan estas informaciones pero si te fijas estas cosas pasan en todos los gobiernos acuérdate aquella opa que hubo y que al final por pitos o por flautas a nivel energético se quedó la compañía nacional italiana de energía se quedó con nuestra Endesa era o sea que es que hay unas movidas a todos los gobiernos les pasa alguna de estas y es lamentable sí pero Patricia pensemos que Indra de verdad aquí ya fue gorda pero aquí ya era gorda económicamente estamos hablando de una de las 100 principales compañías de seguridad del mundo de tecnología y seguridad del mundo cuidado a mí lo que me ha dado más miedo es tu frase final porque así controla la información este gobierno está obsesionado en controlar la información lleva tiempo cree que quien controla la información controla el poder ya creó un algoritmo recuerdan que saltaba cada vez que se hablaba mal del gobierno ese algoritmo está funcionando ya ven ustedes que tontería gastar el dinero público en eso pero bueno amigos hay mucho más que contarles pero será mañana Patricia Suárez un placer muchísimas gracias suerte a su fin un abrazo enorme a todos vosotros un beso gracias Ricardo Rodríguez un abrazo un abrazo cuídate mañana más castillón confidencial un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.